No se trata de hacer famosa gente despreciable, pero en este caso si es muy importante denunciar y judicializar a este sujeto que está mandando a todos los desquiciados de sus amigos a asesinar en plaza pública al presidente Petro. Señores Fiscalía, son muchas las pruebas sobre amenazas que gente de ese grupo político ha hecho contra el presidente y contra personas afines a él. Ya es hora de actuar, Petro no está solo, todos con Petro y es que miren con lo que salió este señor. No se le puede decir nada al gobierno de ninguna parte, no señores, porque en ese caso este hijueputa de Gustavo Petro aprenda a respetar al pueblo colombiano. El pueblo colombiano le puede decir lo que se le dé la gana porque somos subjefes y nosotros lo vamos a sacar cuando se nos dé la puta gana de esa presidencia. ¿Para qué queremos hacer ese mamarracho hijueputa ya? No está haciendo nada más que destruyendo la nación. Es que es así de simple. Es que es así de simple, colombianos. A Gustavo Petro en ese caso lo que hay que aplicarle simplemente es el derecho al tiranicidio y ejecutarlo en plaza pública en manos del pueblo colombiano. Y cueste lo que cueste. ¿Qué le ha traído a este país colombiano? Más que maltrato, odio y desastres contra la sociedad colombiana. Esta es su cuenta oficial de TikTok. Allí en esa cuenta este señor nos dice quién es. Muy buenas tardes. En este momento le habla Felipe Valenzuela, candidato al Consejo de la Ciudad Pereira por el Centro Democrático, el número 14. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy... Investigación que realizó Marce Portilla. Ella dijo, presidente Petro, el que nos quiere matar en plaza pública, según sus publicaciones en TikTok, se llama Luis Felipe Valenzuela Moreno. Y fue candidato al Consejo de Pereira por el Centro Democrático. Número 14. Le hice la tarea a la fiscalía como siempre, amarren a sus perros. Así que para confirmar la información nos fuimos a la página oficial de la registraduría. Y sí, el valiente concejal solo sacó 161 votos. Ni siquiera llegó al 1% de las votaciones para concejal. Y con lo que nos encontramos fue con estas fotografías del señor y María Fernanda Cabal, estando muy cercanos. Y esta con la que Uribe sonríe a su lado mientras se promocionaba como candidato al Consejo. El video fue publicado por la cuenta Mamertos 2.0, quien agregó que está esperando la fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo para capturar a este miserable que amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro. Con el primero que metan a la cárcel, estoy seguro que se les acaba la joda. Video que el mismo presidente Petro compartió. Tras mencionar, este personaje cree que atacar el pueblo colombiano es sacar de la pobreza 1.600.000 colombianos en un año. O entregarle tierra a los campesinos. O entregar bienes de la mafia para abrir universidades. O luchar por el bienestar de los viejos y los trabajadores. Le pido a la fiscalía investigar este personaje por invitar a mi asesinato. Ataca a las mujeres todos los días. Ataca a las instituciones. Mire cómo se refirió al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mire cómo se refirió en los términos que se refirió, por Dios, colombianos. Está ir respetando la rama en ese caso judicial del poder que es un poder independiente de la república. Y exactamente así como lo están diciendo en los comentarios. Gustavo Petro es igual que Maduro, igual que Chávez. Por eso es que nosotros no le podemos dar larga a esta hijueputa de Gustavo Petro. Gustavo Petro en ese caso hay que darle su final. Su final merecido como lo merecen todos los dictadores suelos. Y todos los tiranos. Que no respetan al pueblo, que no respetan a las mujeres y que no respetan la prosperidad de este país. Es que es así de simple, colombianos. ¿Cómo así que ustedes colombianos piensan que acaso hay un presidente mal llamado presidente? ¿Insultan en ese caso a todas las mujeres? ¿Agreden en ese caso las periodistas?